En la DJM S11 se han añadido nuevos beat effects para dotar de mayor creatividad tu performance. Vamos a ver a continuación cómo funcionan y para qué nos sirven cada uno de ellos. Ducking Echo nos permite aplicar un echo cada vez que se baja el fader, de manera que lo dejamos activado y funciona cuando bajamos el fader más rápido o más lento. Echo out es un eco de salida, de manera que cuando lo aplico el tema hace un pequeño fade out y podríamos introducir el siguiente. Puede ser un tempo más rápido o un tempo más lento. One Shot Spin hace la misma función con Back Spin, pero en vez de repetirse cíclicamente cuando finaliza el número de beat seleccionado, es simplemente un disparo, una sola aplicación del efecto. Más lento o más rápido, incluso muy muy largo. One Shot Break igual que One Shot Spin es sólo una ejecución, en este caso de una frenada de vinilo, un efecto del Vinyl Break. Más largo o más corto. Un novedoso efecto es el Fader Pitch, que nos permite, cuando lo aplico, modificar la tonalidad moviendo el fader. Por ejemplo, vamos a dejar el efecto activado y fijémonos cómo al mover el pitch, siempre que esté en positivo, subirá la tonalidad, y a través de aquí la podemos bajar. A través del Fader modificaríamos el tono. I can break it down.